¡No, no, no! ¡Supende, suspende! ¡No, no, no, no! ¡Pará! ¿Qué te pasó? No, 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 suspende todo. Suspende, 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 suspende. Me caen los pantalones. Estamos en vivo, 13.20, sí, 25 de temperatura. ¿Qué te pasó? Tenemos una noticia de último momento, que no es en realidad de último momento, nos enteramos recién, pero una famosa tuvo que cancelar su casa. Un plazamiento que sí iba a ser efectivo... En los días de mayo. En los días de mayo. Una famosa... Mayo menos... Para el 15. Obviamente les queremos contar que lo está viviendo con mucha angustia. Ya tenía prueba de vestido. Te vamos a contar qué diseñadores le iban a hacer el vestido. No, grosos. Y encima dos diseñadores. Si puedo contar uno. Contémoslo, señores. Un vestido se lo iba a hacer Claudio Cosano. Ya se habían juntado. Iba a tener dos cambios de vestuario. El otro lo iba a hacer nada más y nada menos que Piazza. Piazza y Cosano. Para que se den cuenta. Un doblete importante. Por eso, les vamos a contar enseguida y vamos a ver si ya podemos conectar a esta famosa que está muy bajoneada. Ella generalmente da alegría, da tristeza. ¿Se dan más o menos cuenta quiénes saben quién es? No, no lo contemos. Es rubia morocha. Es mujer, es mujer. Es hija famosa, sí. Dale, pero es rubia morocha. Es rubia. Rubia, rubia, rubia. ¿Y estás mucho de novia en pareja? Un año y medio. Ah, poquito. Un año y medio. Y no es una pareja... No, no es vista. Y no, no es una pareja que vimos en revistas ni nada. No. Ella es muy famosa, él no... Es más, yo me enteré que estaba de novia cuando me enteré que supeñó el casamiento. O sea, yo ni sabía que estaba en pareja. O sea, el novio actual no es famoso, pero ¿ha tenido novios muy famosos? Muy famoso, no famosos. No, pará. ¿Algún internacional? Perdón, perdón, tengo esto. ¿Qué? Tuvo un internacional que terminó en escándalo. No fue novio. Un garchangou. Un garchangou fue. Pero muy famoso ese garchangou. Muy famoso, pero no pasó nada. No pasó nada. Sí, pero en un minuto, porque antes de seguir jugando a esto, les queremos contar que tenemos, me parece, a mí la nota del día. Dalma Maradona va a estar hablando con nosotros. ¿En el día de su cumpleaños? En el día de su cumpleaños. ¿Un cumpleaños? Igual que el presidente. A todos está Dalma Maradona. La saludó Claudia, así con mucho amor en las redes. Vamos a estar charlando con ella. Ya está confirmada para el Bailando, por un lado. Y por otro lado, Verónica Ojeda, una vez más, salió a hablar muy mal de ella. La atacó. Vamos a ver qué tiene para decir, ¿no? Otra vez, la verdad es que la relación de Dalma nunca fue buena con Verónica. Yanina sí tuvo siempre mejor relación con Verónica. Pero la verdad es que en medio de la cuarentena, en medio de todo, salió Verónica y cobró Dalma. En medio del quilombo, cobró ella. Bueno, y además, Martín Baclini va a estar con nosotros, obviamente, vía Skype, porque Cintia Fernández no logra soltarlo. No puede soltarlo, no puede soltarlo. Es más, en este preciso momento, Cintia Fernández está tuiteando cosas terribles de Baclini. Sí, pero borró las fotos. Y que ya haya borrado las fotos de su historial del Instagram es una manera de ir soltándolo. Está entrando en la etapa de la bronca. Eso está bien, de enojo. ¿Y para qué tuiteás por él? Aparte, está tuiteando cosas como, por ejemplo, cosas como de Verando, que, por ejemplo, él tiene un guionista que le guionaba las cosas. Un call center. Un call center. Un call center. Está hablando de un call center que por eso zafaban de los teléfonos. Pero sí ella bailaba con él. O sea, ella entonces es igual de trajo cosa que él. Por eso. Igual, perdóname. El call center, no sé si está prohibido por las reglas. Si vos tenés plata, como que vos tengas mucha plata o muchos amigos que le des tarjetas para pagar. Yo tengo 60 primos hermanos. Los pongo a llamar. No. ¿Y sí? No, porque estás usando tus recursos para ganar. Perdón, cuando vos estás sentada y llamas, y te llamas a vos misma, no está mal. Pero que cualquier recurso es válido. Bueno, es lo mismo que Flor Viña tiene, no sé cuántos fanáticos, y todos los fanáticos juntan plata para comprar tarjetas para que voten por ella. Pero que ella no lo hace. Por vos. Bueno, pero es lo mismo. Bueno, pues lo vamos a develar enseguida, lo vamos a hablar con Martín, porque aparte Cintia está enajenada con Martín. Mostró un audio, ayer la veía en LAM, un audio en el que Martín le dice... Si te levantás a la U, una mentira. No estuviste bien. No, lo vi en LAM, porque fue al final. Ah, pues fue una menudía. Por eso. A las 11, a las 11 estabas durmiendo. No, a las 11 no existe. Por eso, por eso. Nos quedamos hasta muy tarde. Claro. Pero sí, mostrando un audio que él decía que no le gustaba como era. Claro, si cortás con alguien, no le vas a decir cosas lindas. No, papá, papá. Le terminás diciendo lo que te hicieron. ¿Qué querés? ¿Hacen una pausa? ¿Dijiste? Ah, entendí corte. Ah, entendí corte. Sí, sí, sí. Y enseguida después de la pausa te vamos a contar, mega famosa, no es que es un cuatro de copa que no se acuerda nadie, no, una mega famosa que acaba de suspender su casamiento que iba a ser medio de mayo. La noticia es el casamiento y además que lo suspende. Las dos cosas, sí, no sabemos que se casaba. Sí, yo sabía que se casaba, él había escuchado, y además siempre quiso mucho casarse. Sí. Lo tenía acá el casamiento. Es justo que enganchó a uno para casarse, se le suspende. Todo eso después de la pausa, no se vayan, ya volvemos, dale. Señoras, señores, te vas a entrar en unos minutos quién es, cuál es la famosa que suspendió su casamiento, casamiento que iba a ser efectivo alrededor de mediados de mayo y que dijo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Y encima les voy a contar un secreto. Pero esta famosa dijo, me caso el mayo, ¿qué fecha? No la voy a decir por cábala. No, le ocurrió. El número no lo dijo, o sea que la cábala no le funcionó a la mayo. Más vale que la próxima diga exacto el día. Pero es una famosa que ya se casó alguna vez o este es su primer casamiento. No, no se casó, no se casó. No, es su primer casamiento al que esperaba ansioso. O sea, tipo Susanita, que toda su vida anheló con encontrar ese hombre, ese príncipe azul para casarse y hacer la gran fiesta gran. Sí. Exactamente. Ven, chicas, no hay que hacer eso. Mega famosa, se queda sin casamiento, lamentablemente ella. ¿Quién es? Y no te puedo contar, tenemos que jugar un ratito. Pero tiranos algo de data. Y preguntá, preguntá. A ver, la vimos en un bailando alguna vez, participó en un bailando. Sí, participó en un bailando. Más de una vez. Y fue protagonista, no son esas que pasan y no te acordás. No, de esta famosa te acordás porque Marcelo jugaba mucho con ella, tenía una previa divertida. Estuvo en más de una oportunidad en el bailando. Y no me acuerdo, puede ser una, dos, tres, ocho, no sé, pero una seguro. Y una que marcó, o sea, todos la recordamos. ¿Es bailarina? No, no es bailarina. No sabemos qué es tampoco. Es actriz. Es actriz, es actriz. ¿Trabaja en los medios? ¿Cómo no sabemos qué? No, bueno. ¿Cómo que no? No, bueno, es actriz. Porque tiene varias cosas. Pero se complementa, canta, baila, pero su fuerte es actual. Hace teatro, ficción. No, no seas malo. Qué mal. Qué mal. No pará, eso es que se está super. Te está reamustiando que se suspende el casamiento. Es famosa, bueno, en este país. A ver. No, no, es famosa porque tiene, primero, mucho carisma, la gente la adora. Es muy divertida. Es muy divertida. Por eso hago estos chistes, porque sé que ella lo toma con humor. Ay, ya sé. Pará, pará, pará. No, no digas nombres. No digas nombres, porque le vas a empopar y terminamos el programa. Prepara Marina Calabroca y arranca ahora. Pará, ¿vivió en el extranjero? ¿Es famosa también en otro país, limítrofe? No. ¿Tipo Chile? ¿Tipo Chile? No. No, es Rocío Marengo. Ah, es Rocío Marengo. No, no es Rocío Marengo. Pero es del estilo... Rocío Marengo se podía haber casado con el hermano de Foro. Claro, porque cuando vos decís no hace nada bien, Marengo. No. No se amaba. Eso lo dijo Fernanda, no lo digo yo. No, no, no. Dijo Barbie. No, yo estoy jodiendo, obviamente. Vine a arruinarte la vida, Barbie. No sé, ¿para qué volviste? ¿Canta, canta ella? Sí, canta. Es más, ¿la escuchamos cantar? ¿Canta bien o canta mal? No, no canta bien. ¿Baila bien o baila mal? En la ducha todos cantamos bien. No, bailar me parece que baila. Te parece a vos, pero no baila. Claro, ¿qué te parece a vos? Pero cuando decías... No, espera, cantar canta realmente mal. Ajá. Pero cuando decías, José... No, baila bien. No sé, no me acuerdo. A ver, si Denise es el parámetro. ¿Baila bien o baila mal? Baila bien. No, al lado de Denise es Palomarrera. No, claro, baila bien. Por eso digo que él es muy exigente con ella también, ¿no? Claro, sí, muy exigente. ¿Trabajó en alguna tira tipo de polka? No, polka no. Polka... No, en tiras no trabajo. ¿No? En tiras no. ¿Teatro? Sí hizo mucho teatro, muchas comedias. ¿Radio, televisión? Televisión muchísimo, muchísimo. ¿Pero tipo qué televisión? ¿Animó, condujo, panelió? Sí, sí. No, fue co-conductora en un momento en el 13, en Canal 13. Ah, bueno. No me acuerdo. ¿De quién? Tipo Mariana Javiani. Bueno, después se los recuerdo. No me acuerdo. Una co-conductora. Estaba con un conductor... ¿Paula Chávez? No. No, ya se casó, Paula Chávez. Ya está casada. Ya se casó. ¿Carla Conte, con Listorti? No, 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 no. No me ponían a enfocar, dijimos que era rubia. No, porque además Carla no hizo muchas comedias. Ella sí, de verdad, es como una figura así... Más conductora. De temporada, de esas comedias de temporada. Claro, hizo mucha gira también. Estaba hablando de esta famosa, ¿no? Famosa que se quedó sin casamiento. Nosotros tomamos a joda, porque claro, estamos jugando. Pero ella está angustiadísima. Imagínate, no solo que debes perder la seña del salón, o a lo mejor te la postergan, el catering, las invitaciones, los vestidos. Les recordamos que tenía dos cambios de vestidos. Uno hecho por cosano y otro por piazza. Imagínate el nivel que estamos hablando de famosa. Perdón, y el civil, porque también tenía casamiento por civil, porque eran dos fiestas. Bueno, pero no sacó todavía el civil. Ciara le hacía el vestido del civil. ¿El civil? No, el civil no lo sacó porque se sacó un mes antes, así que todavía no lo debe haber sacado. No, y aparte está suspendido los turnos y claro, sí. Está suspendido. Igual solicitaría lo que... No, pero siempre... Perdón, Barbie, pero el vestido de novia te lo hacés muchos meses antes. Pero tenés tu primera prueba mínimo tres, cuatro meses antes. No es mucho tres diseñadores. No, está muy bien, civil, boda religiosa y otra para la fiesta. Ay, no. ¿Sabés lo que me parece que...? Esto es por esa cosa grande. Igual no los paga los vestidos. No, no los paga. Es obvio que es canje. Ya estamos diciendo quién se lo hace. No, de plaza y de cosano, ya lo estamos chiveando. Todos de canje. Sí, sí, obvio. Igual te digo qué le debe haber pasado, porque ella es muy querida por los diseñadores también. De hecho, en corte y confección creo que es muy querida por los diseñadores y entonces me parece que le habrá costado decidir entre estos dos. Entonces dijo, bueno, que los dos me lo hagan. Como le pasó a Pampita, que no podía decidir con quién. Pampita, que le costaba decidir y por ahí decir, bueno, que me hagan dos... Bueno, uno me hace esto, el otro. Me parece que ya repartió. Bueno, fue modelo también. Ah, modelo. Ahora no sé si ejerce, pero fue modelo y muy, muy bonita. Si eventualmente se casa, ¿es tapa de todas las revistas? Eso sé si de todas, pero sí. De pronto es muy famosa. Que eso cerró. Le mandamos un beso a todos. Fue un acto facido, ¿no? Sí, fue un acto facido, no me di cuenta. A todos los alojadores de pronto, le mandamos un beso. Le mandamos un beso porque cerró la revista pronto a raíz de la crisis. No, lo dije porque pronto son, eran muy fanáticos de poner los casamientos. Sí, por eso. Porque dicen que venden mucho los casamientos. Pero fue claramente acto facido. Sí, obvio. Bueno, o sea, revendería... Justamente una periodista no se va a reír de una... No, pero me reí. No, no, pero de pronto... Bueno, claro, pero entiendo dónde va la pregunta. ¿Sería más tapa de pronto o paparazzi que de gente o caras? Sí, de ola no sería. O sea, tiene un perfil muy popular tipo Marengo. Sí. Súper popular. Sí, sí, muy popular. Súper popular, muy querida. ¿Tu mamá la conoce, José? Mi vieja es fanática. ¿En serio? ¿Y tuvo peleas con otras famosas? Sí. Un montón. O sea, es mediática. Es mediática, claro que sí. ¿Y con quién tuvo peleas? ¿Así con qué famosa que podamos asociar? Uy, hubo una muy fuerte. Charlotte, Aní. Bueno, con Carmen Marvill se pelearon todas. Las que trabajaron con Carmen. Es verdad. Con Carmen se peleó. Pero es una chica que pelea, pero nunca la vas a ver agresiva, ¿no? No. Es como... Recula, no te la sigue. Sí, pelea un poquito, se ríe un poco y después vuelve para atrás. Sí, vuelve, no le gusta. No es de las que vos ves peleando que te pueden ir al hueso y destrozarte. Me quedó una duda, porque vos recién, José, hace un ratito decías esto de que, así como Marengo tenía lo del koala, ella cuando estuvo en el bailando compartía mucha previa con Tinelli, como que a Marcelo le divertía mucho. A raíz de qué, qué hacía para que así con el koala... Y muchas cosas, si te cuento, si es como que te dijera el koala, no te puedo decir. O sea, es muy identificado, automáticamente lo identificabas. Si yo te digo una cosa que hace, ya la sacas. Una de las cosas que hace, yo te digo, ¿qué es lo que hace? Ya. Vamos a estar hablando con ella, ¿eh? Ahora, hace unos minutos. ¿Vamos a estar hablando con ella? Fer, ¿vos sabés? Actualmente está, me falta este dato, ¿actualmente está trabajando en algún lugar? Ahora no está trabajando nadie, salvo nosotros. Sí, la verdad. No está trabajando nadie. No, pero es verdad, no. Teatro no hay, ficción no hay. Pero, perdón, ha sido panelista, podría estar trabajando. Sí, sí, no, bueno, pero no es un dato, no, no está trabajando. Ah, fue panelista. No, no está, fue panelista. Fue conductora, panelista. Sí, fue panelista, pero no es que vos la reconocés. Y decís, mirá, la panelista de, la conocés por otra cosa. Es como... ¿Es Argentina, dijeron? Es Argentina, nativa y por opción. ¿De acá, de la ciudad de Buenos Aires? No sé si es de Chacabuco. Sí, no, no es del interior, no se caracteriza por ser del interior. Ah, no es como a Ilempe Chara. Tipo Jujuy. El romance que tuvo con este famoso, ¿es un cantante mexicano? No. Vos todos los asociás a Cristian Castro. Bueno, ¿por qué se tuvo el romance con el comentario? Le mando un beso. ¿Y Luis Miguel? ¿Quién era que tuvo el romance que contó que tomaba mamadera? Cristian Castro. No, sí, con Cristian Castro. Sí, pero qué famoso, qué famosa. Había una famosa hace poquito. Gaby Gó. Ah, Gaby Gó lo dijo. No, después lo contó. Le mando un beso. Sí, le mandamos un beso a Gaby. Lo meto todos los días. Le olvidé el nombre. Andrés Tevez. O sea, el famoso... Andrés Tevez salió con... Para, el famoso internacional no es un cantante, entonces no es un... No es un cantante, es un actor muy, muy conocido. Pero no fue un romance. No, sí fue un escándalo. Tuvo romance, pero tuvo un romance con un famosísimo productor de la televisión argentina. Ah. ¿Con Suar? ¿Quién? ¿Con Suar? ¿Fue pareja? ¿De Suar? Me perdí eso. Esperá, que no me puedo acercar, ¿eh? ¿Podemos? Esperá, espera, no, no, yo me voy a... No me perdí eso. ¿En serio? Ah, no sabías. Paren. No sabías que me salía con él. Pará, pará, es Suar. Pará, pará, pará. No, 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 no se acerquen, chicos, no se acerquen. Ay, pará, perdón. No se acerquen. Es como la costumbre, ¿viste? ¿Con ese? Pará, no sé con quién dijiste. No, 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 no. Permiso, permiso. Estamos hablando de esta famosa que antes de casarse con esta persona, se va a casar en mayo, salió con un famoso productor. Y todos miran como diciendo con quién, con quién, le estoy diciendo a cada una que evidentemente Denise no sabía, pero bueno. Pero si ella no sabe. No me ponche. No, no. Pero ahí me ponche la cámara. Sacala, sacala. No sabían, ¿en serio? No. Ahora me acordé, claro. Y le producían cosas también. Y sí, claro. Claro. Cuando se con un productor te producen, está bien, claro. Claro, claro, ahora entendí más. Sí, sí, salió con un conocidísimo productor. Igual no entendí quién era. Más conocido más por el medio que por la gente. ¿Y tuvo un escándalo con ese productor? Pero muy chiquitito el escándalo. Escandalito. Ya sé quién es. Escandalito. Yo lo conozco bastante. ¿Al productor? Sí. Claro. ¿También tuviste escándalo? No, pero lo conozco bastante. Uy, lo decís con la voz. Basta la lista. Y hay Mar de Fon. No, no, no. Además de Martín Bosch y el director ese que me gusta. ¡Basta! ¡No! ¿Qué director que te haces? No, 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 no vayamos a este tema, no vayamos a este tema. Bueno, vamos a la famosa. Un director mega famoso un día podemos hacer el enigmático. Sí, enigmático con Fernando Iglesias. ¿De los amores que vine? Estamos hablando, como decía José, un casamiento ya con invitados, con vestidos encaminados. Pensá que estamos en abril y se casaba el mayo, antes de mediados de mayo. O sea que... Un mes, un mes antes. Un casamiento trunco, pobrecita. Sí. Para mí este productor le mandó la maldición porque estaba enamorado muy bien. ¿Quedó mal él? Quedó mal. ¿Ella lo dejó a él? Sí. ¿Ella lo dejó a él? Sí. Una vez lo dejó, hubo un problema y la última vez estaba... Él quedó muy enamorado. Yo sigo muy curiosa, perdón, pero yo sigo muy curiosa... A mí me tira mucho Hollywood Internacional y yo sigo muy curiosa de saber quién es la estrés internacional que supo tener un... No, pero cuando te lo diga te vas a desilusionar. Es un tonto. No, no, para vos. Ay, no, pará. Es un actor que, es más, en estos días... Ah, quedó como tonto. Que se estrena algo de él. Ya se tienes, no. Perdón, pará otra cosa que me estoy acordando de esta famosa que acaba de suspender su casamiento. Esto es primicia, te vas a enterar enseguida. También se la agarró en un Garchangou... ¿Eh? En un Tachangou, perdón. En un Tachangou con un famosísimo actor argentino. Ay, sí, ya sé, sí. Con un famosísimo, prestigiosísimo actor argentino. ¡Pera, que la misma tiene! ¡Pero, que trabaja! ¡Ya sé! Sí, sí, que se ha vuelto a hablar entre ellos. Sí, sí, sí. Esperá, es un actor que a su vez, hace poco fue padre y que supo estar de novio en pareja con actrices muy famosas argentinas. Sí, claro, claro. Sí, lo que pasó ahí fue que el actor muy cool y todo medio que se avergonzó de ella. Eso estuvo feo. Ay, qué feo. Eso estuvo feo. Por eso digo que... Por eso digo que es un tonto. Por eso, estamos hablando de una famosa rubia actriz, según Denise, cosa que no comparto, es cantante, pero bueno, ella dice que canta. No, canta mal, baila muy bien, podría ser bailarina. Baila muy bien, tampoco coincido con eso. Suspectó su casamiento. Es rubia, es muy carismática, es muy querida por el público, es muy popular. Tuvo un romance, o un tachangou, un romance con un artista extranjero, pero recontra conocidísimo. Que se le tapete. Entonces se agarró a dos del mismo elenco. Sí, bueno, pero en ese momento no estaba en ese elenco. En ese momento cuando se agarró... Por esas casualidades de la vida, ese argentino terminó con... Sí, sí, sí. Otra que el levante de Fer, esta tiene un levante. ¡Basta, chico, por favor! Yo estoy casada, mi marido está en mi casa. Es más, ya no sé, su carrera no pasa por esto, pero en su momento, o hace unos años cuando la conocimos, era sex symbol. Sí. Era... ¿Cómo era? ¿No es más? Y ya la carrera de ella fue para otro lado. Pero antes... Sí, ya puede no ocuparse de su cuerpo, que tiene algo con que sostenerlo. O sea, ya va más allá de eso. Ah, pero entonces arrancó como vedette. Arrancó como modelo y tenía una cola, una cola tipo Sol Pérez. Esa cola que vos decís, uy, mirá lo que es esa cola. Fue chicasofobich. ¿Eh? Fue chicasofobich. Sí. ¿Floppy Tesouro? No digas, no, me voy a decir a Floppy Tesouro. No, no es Floppy Tesouro. No, ella está casada. Floppy ya se casó con su marido, Floppy. Sí. Sí, sí, sí. Sí, se casó. Pero se había separado. Lo mostramos el casamiento. Sí, sí. Ay, me lo olvidé. No tiene hijos. Ah, tenés razón, que se volaban en la playa. Sí, sí. No tiene hijos, esta famosa. No tiene hijos, esta famosa. Iba a decir Dalí Ferreira, pero después te pregunté y dijiste, no, es Argentina, 100%. Es Argentina, Dalí es paraguaya, claro. Estoy pensando en rubias, chicas, bombas, sexy rubias que fueron como mirando su carrera. La gente la está divinando. La verdad es tan rubia, o sea... No, no, cambió, cambió. Ahora está como más castaña, me parece, ¿no? Sí, bueno, pero se la conoce como rubia, digo, sí, se tenés que escribir en un enigmático, es rubia. Sí. Si te digo por ocho. ¿Tiene una hija? ¿Guidone? No. ¿Quién es? Ah. ¿Es Guidone? No importa. Yo creo que... No es Abel Guerrero, entonces. Es Guidone. No digas nombre, no es Guidone. Bueno, ¿qué querés? Que hasta las cuatro me queda acá, tipo así como... No, bueno, pero preguntá. Es más joven que Guidone. Ahí va, 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 Andrea. Bueno, entonces, ¿sabes? Ah, ¿vos ya sabés quién es? ¿Fernando Saga? Sí, ya sé, el productor ya sé todo, ya sé. Ah, ya dirás todo el productor. Sí, 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 sí. La cuestión es que está muy deprimida. Me gustaría sacarla al aire, aunque sea por teléfono. Después de todas las barbaridades que dijimos de ella, ¿no? No dijimos ninguna barbaridad, diciendo que es carismática. No dijiste que canta mal, baila mal, que hace todo mal que... No, que hace todo mal no dije. Dije, baila mal, lo cual es verdad. Si no hubiese ganado bailando, no lo ganó. Este país, dijiste. No, bueno, pero le digo, acabo de decir que es carismática. Ay, ya sé. Acabo de decir que la quiere mucho el público. Acabo de decir que justamente es tan grosa que dos diseñadores, y no estoy hablando de dos cuatro de copa, Piazza y, ¿cómo es el otro? Cosano. Cosano le iban a hacer los dos vestidos. O sea, no puede ser un cuatro de copa. No, y además tiene sentido del humor. Tiene mucho sentido del humor. Por eso también te animás a decir eso. Sí, claro. De Griselda a Siciliani no lo dirías. También. A mí me sorprendió. Tiene sentido del humor. Me sorprendió que Fer dijo, no solo nos estamos enterando de la cancelación del casamiento, sino que además nos estamos enterando que está de novia y que se va a casar. Yo no sabía que está... ¿Vos conocés a la pareja de ella? Yo no lo conozco, pero sí. ¿Salió en pronto? Yo la vi, yo me acuerdo que apenas conocí. Tiene que volver a la revista pronto. Tiene que volver a la revista pronto, chicos. Que vuelva pronto. Pensé en Maclietti, pero es una mina repreparada. Pensé en Maclietti, porque está sola. Dije, quizás no... Pero anda por ahí. Tampoco sabe cantar, tampoco sabe bailar, pero es abogada. Es panelista. Es panelista de bendita. Bueno, pero esta es algo, además de no saber cantar y bailar también. Es algo. Ah, sí, es algo, pero también. ¿Qué es? No te podemos contar, no te podemos contar. Bueno, enseguida te vamos a contar esta mega famosa que suspendió su casamiento que iba a realizarse mediados de mayo y obviamente por la cuarentena dijo no, no voy a... Aparte, por más que se levante la cuarentena la semana que viene la otra, no creo que la gente... No, ya no vuelve porque ya no puede, porque además tuvo que decidir ya suspender todo. O sea, ya está... Aparte, si se levanta la cuarentena, esto ya es apreciación personal, no va a ser de un día para el otro. Me parece que eventos como casamientos o bares o boliches no creo que estén abiertos. Es justo lo que más se va a retrasar. Exactamente. Nos vamos a ir porque la tenemos primero preparada para ir al bailando. Segundo, hoy es su cumple, Dalma Maradona. ¡Bravo! ¡Vamos, carajo! ¡Preciosa! Hola. ¿Cómo andás, Dalma? ¡Felicidades! Hola a todos. Gracias, muchas gracias. Nunca se le pregunta la edad de una mujer, pero como es tan joven, se le puede preguntar. Es chiquitina. Olvidate, cumplo 33. 30, y pensá que te tuvo en brazos. No, chiquitina es 20. Es que cumplía menos. Y Dalma, ¿cómo arrancaste tu día? ¿Cómo te despertaron ahí tu familia? ¿Qué sorpresas tuviste? Bueno, estoy en mi casa con mi marido y con mi hija. Entonces, cuando se despertó Roma, tipo 7, la pasé a mi cama un ratito más. Nos quedamos ahí un toque juntas. Un mejor regalo. Y después me trajo mi marido el desayuno a la cama. Un amor. Claro. ¡Qué lindo! Tu primer cumple como mamá, ¿no es cierto? Sí. En realidad, bueno, no, no, es mi segundo cumple, porque Roma nació en marzo del año pasado y yo cumple la abril y ya tenía un mes. Ah, claro, justito, ya había nacido, es verdad. Ya cumplí un año. Pero es el primero raro, así como en cautiverio. Claro, el regalo fue el desayuno, que no es poco, porque material no puede ser algo que da plata en efectivo, comprate lo que quieras. Porque si no, no se puede ir a comprar. Algo online. No, a la farmacia vas a comprar un paracetamol. No, no, tenía un par de sorpresas guardadas también, así que... ¡Ah! ¡Qué precavido! ¡Qué bien que estuvo! Muy bien. Ya tenía todo planeado. Todo premeditado. ¡Qué grande! Si no, que te haga cosas en especias, así, coreografías. Genio. ¿No? Poesía. Poesía. Sí, en realidad, ¿saben? Él lo tenía recontra preparado porque yo el regalo lo pedí. Entonces cuando se lo pedí lo compró y ya lo tenía. ¿Y qué? ¿Qué te regaló? Sí, se puede decir. No, no importa, no importa, no me gusta decir, pero nada, yo le pedí algo particular y él me lo compró. Y lo compró, muy bien. Ay, ojalá sea una bicicleta fija. Lo compró. Dalme, ¿ya tuviste? Viste que ahora está muy de moda para aquellos que cumplen en estos días esto del festejo virtual con la familia, con amigos. Vi que mamá, Claudia, te saludó en las redes sociales y todo. Pero ¿ya tuviste el festejo virtual con torta y todo incluido? Sí, ya subí una captura de pantalla que hablamos mi mamá, mi papá, Janina y yo. O sea, está la pantalla de vida en cuatro. Estamos ahí los cuatro. Sí, que también a la mañana cuando apenas me desperté estaban todos como locos y entonces hicimos una videollamada para ver quién me saludaba primero y que no haya problemas. Hicimos una videollamada a los cuatro. Claro, porque aparte la madre se dedica a organizar fiestas. Perdón. Gran wedding planner. Entonces habrá sido también un desafío para eso, organizar una fiesta virtual. Ah, claro. No, igual, bueno, fiesta no. Fue una llamada, tampoco. Ni nada más, claro. O que sea, hubiese encontrado dos globos de fondo. Ah, no sé yo. Y fue tranquila la videollamada, digamos, porque tenés... Claro, sí, estuvo pobre la decoración. Ahí sí, estuvimos flojos. Ahora, y tuviste a mamá, a papá y a Janina en la misma videollamada. ¿Todo transcurrió tranquilo, todo bien? Sí. Sí. ¡Re! Igual, de hecho, tipo, Nici habló de mi cumpleaños ni nada. Me dijeron feliz cumpleaños y después fue Roma todo el tiempo y ellos hablándole a Roma y que Roma bailaba y que Roma esto, así que... Qué grave. ¿Cómo debe estar Claudia sin poder verla? Me está mandando mensajes. Como están todas las abuelas y los abuelos. Sí, como están todos. Pero mi mamá, la verdad, es que me ayudaba bastante con Roma. Entonces, ahora ni la puedo ver en videollamada porque llora. Entonces, es como todo un tema. Dalma, ¿tu papá ya la conoce? ¿Tu hija ya la vio? Sí. Sí. Ya la conoce hace un montón. Y baboso total, ¿no? Sí, recontra. Lo que pasa es que yo no lo quise decir porque para mí no era como algo necesario decir, che, sepan todos que ya la conoció, digamos, eso como que... Claro, bueno, pero fue tema. Porque además por cuenta de los demás. Pero sí, sí, no es que la conoció hoy por videollamada. Claro, por eso te preguntaba, porque fue tema que tu papá, bueno, primero no fue a tu casamiento, después no conocía a tu hija. No, 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 ya la conoces hace un montón. Perfecto. Dalma, qué suerte. ¿Y cómo está tu papá? Vos sabés que, bueno, tu papá es el ídolo de todo el país, lo queremos, nos ha hecho muy felices, nos ha hecho emocionar. ¿Cómo está él con la cuarentena? Porque aparte es una persona muy activa, es una persona que sale, que va, que si un día no está en Dubái, un día está en México, está en gimnasia, entrena, va, viene... Además es rebelde. Además es rebelde, claro. No, no, pero ahora está en su casa y no sale a ningún lado. ¿Y anímicamente cómo está? No, no, está bien. Lo que pasa es que obviamente a todos nos cuesta el encierro, digamos, como prolongado. Pero en lo que a mí respecta, yo tanto con mi papá como mi amable, les expliqué que para mí era importante que se quedaran en sus casas porque, nada, son parte de la población de riesgo, entonces, nada, hay que tener cuidado y de verdad es muy importante, si bien obviamente extrañan a los nietos, quieren salir y lo que sea, está bueno como que se queden en la casa. ¿Y tu papá está solo o lo está cuidando alguien, Dalma? No, 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 no está solo, solo, no, no, no. ¿Lo cuida alguien, una persona, alguien de confianza o quién? Sí, está con dos personas. Ah, perfecto. Claro, porque él no maneja muy bien la tecnología. ¿Cómo hizo para conectarse? Para pedir cosas, delivery, eso es imposible, ¿no? No, y para conocerse a esta videollamada. No, 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 esto que sucedió hoy de la videollamada de a cuatro personas, fue mi primo, que es uno de los que está ahí, y le conectó todo, obvio. No, no, no. Claro, es imposible, para mí también, que me digan hacer esto, es imposible. No, si no es imposible, es muy fácil, en el WhatsApp entran hasta cuatro personas, vos llamás, no sé, por ejemplo, la llamo a Dalma por WhatsApp, y al mismo tiempo puedo llamar a Claudia y a Janina. ¿Qué, y te van apareciendo todos juntos? Sí. Ay, qué genial. Hasta cuatro. Me llegas solo hasta cuatro personas, si es por WhatsApp. No sé, a mí me aparecieron los tres, y después aparecimos nosotras. Claro, sí, sí, hicieron eso. Pero tengo entendido que Maradona no sabía ni manejar el celular. Claro, él no es muy tecnológico. Sí, sí, es verdad, tiene muchos problemas con la tecnología. ¿Hay grupo de WhatsApp entre Claudia, Diego, Janina y vos? ¿Hay un grupo? Sí, hay grupo, hay grupo. ¿Y el nombre cómo es el nombre? Hay grupo, tenemos grupo, sí. Nos gustan los nombres de los grupos. Amo. Todos contra todos. Súper original, prepárense. Dale. Los cuatro. Ah, está bien. Los cuatro, fantástico, los cuatro. Claro, estamos bien. A nosotros nos llama la atención, Dalma. No, los cuatro, nada, los cuatro. Porque como tienen una pelea judicial, tu mamá y tu papá nos llaman la atención esto de que, uh, de golpe todo bien. No sé si entenderás, digamos, nuestro asombro. Lo cual nos pone muy contentos que esté todo bien, ¿no? Para este tipo de cosas. Obvio. No, la verdad es que hace tiempo que yo ya no me encargo de entenderlos a ustedes porque, pero no lo digo mal, ¿eh? Sino porque digo, bueno, para preservarme yo, la realidad es que sí, están en juicio y después también la realidad es que pasamos el cumpleaños de Benja todos juntos y está todo espectacular. Bueno, sí, no sé si es lo más normal. La verdad que sé que no. Pero tampoco digo, ¿qué me lo voy a poner a analizar? Qué sé yo, ¿no? Lo que pasa es que Diego Armando Maradona no es normal. Ya es un ser humano distinto a todo. Ya lo que le pasó a Maradona en su vida, todo lo que le pasó, que él lo dice, de Villa Fiorito, lo pasé, al otro día estaba con el Papa, digo, campeón del mundo, ídolo. Digo, ya de ahí para abajo nada es normal en esa familia. Es lógico, ¿no? No, y también yo entiendo que mucha gente, como recién decía Fernanda, es como, bueno, a nosotros nos asombra, es obvio y es verdad, no es algo normal, pero también digo, yo lo vi a mi papá muerto, literalmente, entonces, obviamente que tengo otra vara en cuanto a mi relación con él. Como también Fernanda dijo que no vino a mi casamiento, también lo sé y también mi relación cambió a partir de eso, pero no por eso voy a dejar de mostrarle a mi hija, de compartir momentos con él, si me quiere saludar por mi cumpleaños, digo. No, y además creo que también, a lo mejor tu mamá no elegiría pasar un momento con él, pero si es por un nieto, que se tienen que ver todos juntos y para que un nieto tenga el día de mañana una foto de toda su familia. No, es que te lo juro, te lo juro, Denise, que mi mamá no tiene problema. Claro, no, no tengo dudas. No, tu mamá es un ejemplo. No sé cómo no tiene problema. Y vos lo sabés, si vos sabés que te la creo, yo sé que tu mamá no tiene problema y que no hubiera habido nunca un conflicto en tu familia, digamos, si fuera por tu mamá. No tiene maldad. No, tu mamá es un ejemplo. Como que no tiene enojo en su vida, no tiene maldad, no tiene odio. No, no. Ahora, hablando de eso, perdón, de tu mamá, ¿cómo está el tema? Digo, más allá de eso, yo en un montón de conflictos que ella tuvo que no tienen que ver con mi papá, capaz alguien en la tele que decía algo de ella, algo feo o algo que no era cierto, ella después tuvo como el gesto de si esa persona después tuvo un problema, llamarle y decirle, che, si llegás a necesitar algo, digo, eso no lo hace nadie. Y yo lo vi y yo misma le digo, ¿qué haces llamando a esta persona? Y ella me dice, bueno, yo soy así, digamos, a mí me va bien siendo así. Qué lástima que nos dijo el nombre, ¿no? De esa persona, nos hubiera encantado. De esa persona, Dalma, veíamos... No, que casi lo digo y dije, ay, cualquiera. Por eso, por eso. Casi, tú viste cerca. No, que una cosa es tu papá, que no deja de ser tu papá y las cosas que haya dicho de tu madre que tienen que ver con lo familiar. Sí, a futuro. Pero salió Morla a hablar de tu mamá y sé que lo llevó a la justicia, decidió llevarlo a la justicia a tu mamá, cosa que esto es cierto, ¿en qué está esa causa? Cosa que me parece bien, porque si no, sale cualquiera también a hablar lo que piensa, lo que quiere. Sí, en realidad, no sé si hablás justamente de la causa que le hicimos mi hermana, mi mamá y yo. Ah, ustedes tres. ¿A Morla? Sí. Sí, 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 porque en un momento era como ya decía cualquier cosa y no había una consecuencia por eso. Entonces dijimos, nada, para que esto se termine y nada, todavía creo que está en curso, pero él le había presentado un amparo para que se cambie de juzgado o algo así, o no sé bien lo que quiso hacer y se lo denegaron, así que sigue todo en curso. Ah, bien. No, lo que él presentó fue como un escrito con escribano, como diciendo que esas eran las palabras de tu papá en realidad. ¿Qué? No, 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 no. Lo que yo, no. Yo fui ese día y vino una persona en representación de él. Yo no sé si puedo contar esto, pero... No, bueno, todos vamos a morir. Bueno, nada, vino a una persona y dijo que él no se iba a presentar. Del fin del mundo. Bueno, bueno, entonces lo cuento. Claro. No, que nada, que vino esa persona en representación de él a decir que él no se iba a presentar, que obviamente seguía sosteniendo lo que había dicho y que como sus dichos habían sido en Ezeiza, en el aeropuerto o algo así, quería cambiar como, nada, no quería que se juzgue en donde se estaba juzgando y que se pase a otro lado y le dijeron que obviamente que no, porque eso salieron en programas de aire que están en Capital, entonces eso seguía el curso en lo que estaba y después sí quiso presentar algo diciendo que mi papá lo había mandado a decir eso, pero ni siquiera está firmado por mi papá, está firmado por él porque tiene poder de mi papá, entonces es como, nada. Claro. Y por más que mi papá le haya dicho, digo, uno se tiene que acercar, una persona va y te dice, mata a alguien, vos vas y lo matás, no. No, claro, no es así. No, además uno se supone que el abogado es el que más o menos está mediando y está intentando que las cosas se resuelvan, me parece a mí, ¿no? No, se solucionen, no salí a hablar. No, siempre los abogados a veces le gusta, me da como se río. Claro, claro. Me da como se río, como diciendo, no es el caso de Morla, ¿no? ¿Qué se quiere decir? Sí, desde infama y desde todo que lo hemos tenido, Morla parece que tiene un problema Bueno, Bárbara que me interpreten así. O no, Dalma, Morla como que tiene un problema personal con ella, se entiende, como si fuera su causa. Sí, sí, y le hicieron la cabeza a Diego, es al revés, ¿no? Claro, pareciera como que es al revés. No, en realidad lo que sucede, lo que sucede es que él, mi mamá ya lo contó, pero es la realidad, una vez él nos vino a hablar a mi hermana, a mi mamá y a mí, a la casa de mi hermana, a ofrecernos una cosa que si nosotros convencíamos a mi papá de laburar con ellos y que no sé qué, que íbamos a un porcentaje, empezó a hablar como unas cosas que nosotros le dijimos, chau, andate, y eso nos gustó y porque también sabe que si yo hablo con mi papá, él no tiene ni medio, ni media chance, ¿entendés? Claro. Como que, digo, a él le molesta que yo sea hija de mi papá y bueno, qué sé yo, ni idea, anda a terapia. No, como de celos, ¿no? Como saber quién maneja, quién... Como si Morla tuviese como un Edipo con tu vieja o con tu papá, como algo así, no sé, de verdad te digo, no, ni idea, no, es un montón, es un montón eso, no, ni idea. Un Edipo o ganas de ganar plata. Pero sí hay algo de, más que Edipo, no basta, chicos, porque después mañana sale y... Bueno, te sacamos de tema, esperá, te sacamos de tema. Pero la verdad es que sí, lo único que puedo decir es que sí, no, no, que sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos este juicio, esta causa y que la vamos a seguir a morir y que él se va a tener que retractar en el mismo lugar en donde nos injurió, nada de te pide disculpas, no sé qué, tal, tal, si vos en la tele dijiste tal cosa de mí, me pedís disculpas en el mismo medio y punto. En el mismo canal. Sacala de este baile y metela en el otro baile, por favor. Te saco de este baile y te meto en otro, el bailando, que yo sé, porque te estuvieron llamando todos los... No sé cuál prefiero, ¿eh? Como quiera, ¿qué bailando querés? Yo prefiero amor, ya había estado, ¿no? Sí, Dalma estuvo en el primer bailando, Dalma estuvo en el primer bailando, que era un bailando mucho más lento, no había tanto truco, vos ves el bailando, vemos ahora cómo bailaba en ese momento y decís, le ponen un cero de acá a la china. ¿Qué fue? ¿2007? ¿2008? No, 2006, creo, 2006. No hace mal, eras una baby. Claro, y del 2006 hasta la fecha, yo sé que te estuvieron llamando todos los años. ¿Por qué este año sí? Sí. Bueno, porque quedé hecha pelota después de Roma y necesito una ayuda, digamos, como corporal. Te voy a mover un poquito. Hay que alimentar a una hija. No, no, en realidad, no, lo que me pasó fue que me llamaban todos los años y me daban ganas, pero también tenía otros laburos de actriz que como que me llamaban más la atención y siempre estaba a punto de decir que sí y salía otra cosa y por una cosa o por otra no se hacía, después hubo un desencuentro, un año que habíamos quedado una cosa, después otra y bueno, me parece que este fue el año que se dio todo. Hay un montón de amigas mías que van a estar, gente que quiero mucho, actrices, como me parece que está buenísimo. Pero hubo un año que me parece que vos no quisiste estar porque también estaba Diego Junior, ¿no? No, no, no fue porque, no, 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 no fue puntualmente por eso, fue una negociación que, nada, habían hablado conmigo y después me dijeron que íbamos a estar los dos en la pista y yo obviamente preferí no estar porque si es algo que no lo hago en la vida privada, menos lo voy a hacer en la tele. Claro. ¿Y pusiste alguna condición con respecto a eso? Y me parece lógico, lo hacen todos los famosos, la mayoría, digo. Por supuesto. Esta condición de que, por ejemplo, mirá, si yo bailo. No baila Ojeda, no baila Rocío Oliva. Pero pregunto, digo, si yo bailo no quiero que esté Verónica Ojeda, no quiero que esté ninguna... ¿Esto lo pusiste como condición? Porque viste cómo es, se le suena mañana a una y está Verónica Ojeda en el teléfono como vos. No, te digo la verdad, a mí me da como mucho pudor, no, me da mucho pudor cuando dicen yo, si no es tal cosa, tal cosa y tal cosa no lo hago, me da vergüenza hacer eso. No, pero pará, 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 pero una cosa es, una cosa que vos pongas una condición, como por ejemplo, quiero tal camarín, quiero tal coach, que eso a lo mejor sí... Frutas en el camarín tipo vergüenza. Claro, eso sí sería vergüenza, pero acá estamos hablando de una cuestión personal, que vos, ustedes lo manejan muy bien, y vos decís, no me pongas a Verónica Ojeda en el mismo certamen porque vamos a terminar mal, digo, eso, lo pediste y lo cual, te repito, si lo pediste me parece hasta lógico. Es válido. Es válido. No. Pará, hablando... No, 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 no lo pedí, no, no, te digo la verdad, no pedí nada. Y si mañana cierra Verónica Ojeda... Hablando, 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 hablando de eso. Pero digo, y si mañana Verónica Ojeda cierra para el bailando... Pero me parece que... No, pero me parece que ellos saben, de alguna manera, digo, como ellos querían, insistieron mucho para que yo esté, y supongo que van a querer que yo esté lo más cómoda posible para que todo salga bien, no sé si me van a... Claro, me parece que va más que nada por ese lado, por eso tampoco pedí nada, yo me siento que no... No sé, no te quiero, papá, soy rey genua y soy mi idiota y todo, después... No, no, no. Para, justo hablar de Verónica Ojeda. No, no, dale, 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 pues ya. No, dale, 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 dale. No, que justo hablamos de... Perdón, ¿qué? No, perdón. No, no, nada, nada, se dile. De Verónica Ojeda, y ayer habló cosas horribles de vos, Dalma, de nuevo. Salió de la nada y de nuevo habló mal de vos. ¿La escuchaste? No, no, no la escuché. No, en realidad no fue de la nada. No, no, y la verdad es que prefiero no contestar nada. ¿Vos habías dicho algo de ella en el programa de Ángel? No, 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 yo no voy a hablar de Verónica Ojeda, te pido, no, no, te pido. Perfecto. Te pido. No, no, está bien, porque justo poníamos el ejemplo del bailando de Verónica Ojeda y es como que está justo en el peor momento. Pero, ¿entendés? Pero, pará, yo no hablé de ella, ¿eh? No, 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 que justo José te preguntó. No, porque ella dijo que habló de Verónica Ojeda. Yo lo vi el programa, vos dijiste que raro que siendo, teniendo un hijo, qué sé yo, se ocupe de hablar de las camisetas, algo así. Entonces, ella te contestó. Creo que fue así. No, no dije eso. Bueno, algo dijiste que ella la empureció. No, no dije eso. Lo que yo dije fue... Está bien, pero yo dije, estaban hablando de mi mamá, te lo voy a aclarar así. Claro, queda ya aclarado. Claro, que fue lo que yo dije, que yo sé lo que dije y que fue... Estaban hablando de mi mamá o que habían dicho que ella había vendido unas camisetas, qué sé yo, cualquier cosa. Y yo dije, mirá, hay que tener tiempo también en un punto para estar llamando un programa, para mandarle mensajes a alguien para que lea. Digo, eso no lo hace ella sola, mucha gente hace eso. Que manda mensajes para que el conductor lea y sigan... O sea, si ella me contestó, se habrá hecho cargo. Yo no la nombré nunca, ni nombré jamás. Se hizo cargo, sí. Y lo único que sí, obviamente, obviamente, voy a defender a mi mamá hasta que me muera. O sea, la verdad es que yo sé perfectamente quién es mi mamá. Y por eso también la defiendo de la manera que la defiendo. Digo, mi mamá resiste un archivo, hay que ver quiénes lo resisten, ¿entendés? Digo... No, está muy bien. Entendés también que tenemos que preguntarte, ¿no? Es lógico que tenemos que preguntarte porque ayer en Confrontados o antehacer fue... Es lógico, pero ni hablar. Y por eso, no, y por eso yo también lo que... Dalma... Esperá, espera, espera. Me encanta poder aclararlo, pero sí que no digan cosas que yo no dije. O sea, yo no la nombré jamás. Dalma, pregunta. Bueno, ella lo interpretó así y por eso te dijo eso. Te dijo que no tenías autoridad moral para hablar porque no conocías, por ejemplo, a su hijo, que es tu hermano. Dijo eso. Autoridad que... Basta, en serio, no, 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 porque no. No, o sea, no. Dalma, para correrte un poquito del lugar del tema de Verónica Ojeda, ¿qué sentís, qué cambio hubo en tu papá a partir de la separación de Oliva? O sea, de este Maradona, como hija, desde el lugar de hija y él como padre, ¿cómo lo ves? ¿Qué cosas cambiaron? No, no sé, porque yo mucho con ella, la verdad es que no tenía mucha relación, digo, las veces que la vi, la última vez que la vi fue en el cumpleaños de mi papá, que yo fui a saludarlo a él y ella estaba ahí, pero nada más. ¿Pero sentís que hoy es otro Diego, es otro papá? Y ahora que está mi primo, puedo hablar seguido. Claro. O sea, es mucho más presente, es un papá mucho más presente a partir de que no está con Rocío. No, no sé, no, 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 no quiero echar la culpa a ella de eso porque la verdad es que, no sé, no, no, no me parece que sea. Sí, obviamente, no sé si siguen teniendo relación o no, la verdad, ni idea, no sé. Sí, no es lo mismo tampoco estar en Dubái que estar en La Plata, ¿no? No, claro, obvio. No, es otra cosa distinta. No, y está bueno que entiendan que cada uno se hace cargo de su relación con sus hijos, más allá de con quién esté, si vos querés. Te quiero preguntar. Sí, total, me parece que tiene más que ver con eso, como... Sí, claro, porque te escuché en varias notas que tu papá todos los años, y te daba un poquito de vergüenza a vos, te llegaba un oso gigante para tu cumpleaños y que vos llegaste a decirle a tu papá, basta papá de traerme los osos gigantes. Los ácaros. Digo, ¿extrañaste este año el oso? Porque imagino que no te lo pudo mandar. Está feliz. No, para nada. Qué asco, esos osos. Soy chocha feliz, de hecho lo hizo cuando nació Roma también, y le dije, vos me estás jodiendo, tipo, ácaros, una nena recién nacida, qué parte lo entendiste, rajá vos con el oso y todo. Además te ocupa el medio cuarto, es una molestia. No, nunca la pega con los regalos de cumpleaños. Sí, nada que ver. Claro. Y tengo otra pregunta. Teniendo en cuenta que obviamente estamos en cuarentena y hoy en día, si el programa sale al aire, showmatch, lo hablamos otro día con el chato, no va a haber público, no van a ir visitas, claramente, para justamente respetar. Si el día de mañana, esperemos, y yo estoy seguro que va a pasar, sale esta cuarentena, podemos volver a la vida normal, digo, ¿tu mamá va a ir a verte al bailando? Obvio, me estás jodiendo, me estás jodiendo más fan. Claro, obvio, yo lo quería, sí. Está bien. ¿Y tu papá iría? ¿Me olvidaste? No sé, te digo, el primer año que fue, que fue que yo hice el bailando, me pusieron, no sé, un seis y se prendió fuego, así que mejor no, estamos en la casa mirándolo tranqui. Y eso es lo que queremos, que se enoje Diego. Y que el jurado pueda hacer su laburo como quiera. Claro, porque aparte Diego, con todos en realidad, no con Marcelo un día, es el último amigo con Marcelo, y al otro día lo odia Marcelo, viste que tiene esa cosa. Pero ese es Diego, con todo. Sí, ese es Diego, sí. Un día te amo, otro día te odio. Diego, por ejemplo, se enojó muchísimo cuando Marcelo llevó a Diego Junior, por ejemplo, se enojó, después terminó reconociendo que era el hijo, y bueno, después pasó Dios. Se enojó un poco con Susana también cuando llegó al living a Verónica Ogeda. Sí, sí, cuando llegó a la madre también, por eso. Con a Claudia. Dalma, vos como feminista que sos, ¿cómo ves estas críticas que le hacen a tu papá por, bueno, no sé, por las cosas que hace con sus mujeres, con sus hijos? Y no sé, la verdad es que yo, siempre que hablo de cosas feministas y todo, hablo por mí, y hablo por lo que me gustaría para mi hija, y cómo me manejo yo en la vida. O sea, a la gente que le molesta algo que hace mi papá puntual, lo tendría que hablar con él, yo no me puedo hacer cargo de eso, es como una mochila demasiado pesada para mí. Digo, yo puedo responder por mí. Tenés razón. Es más, vos como hija también muchas veces, digamos, nada, tuviste que vivir con eso, con la personalidad de tu papá, con, o sea, ya con eso me parece que es suficiente. Debe ser difícil, lo que pasa es que lo que a mí me pasa puntualmente es que yo sé, no, ni loca, porque no me corresponde tampoco por qué yo tengo que hacer eso, por qué yo tendría que responder por él. Yo no, por él no, yo te pregunto cómo lo vivís vos, te pregunto, no, te pregunto por él, es vos cómo lo sentís. No, por eso, no, no, por eso te digo, lo que yo, en lo que a mí respecta, soy súper feminista y siempre trato de defender las causas que me parecen justas, y eso es lo que hago yo. Después, lo que haga mi papá, la verdad es que no me voy a poner ahí, en ese lugar. Está perfecto. Está muy bien. Dalma, felicidades, que tengas un gran cumpleaños. Ya empezó los ensayos, va a bailar con Facu Insúas, y ya arrancaron los ensayos casa a casa, este nuevo estilo de un bailando ampla, claro, que va a ser virtual, que es re difícil, porque si no bailás muy bien, bailar en espejo, chicos, es muy raro. ¿Ya empezaste a ensayar? Venís, no me querés reemplazar. No, no te conviene. Es lo peor, a Namás Ferreira bailé con ella y se fue en un día, yo no te aconsejo, Dalma, busquemos una mejor bailarina. Sí, sí. La hundía, Namás, entendés que la hundía hasta el fondo. No, no, yo decía, irme yo y que vos tomarás mi lugar, era la idea. Ay, yo me quedo. Uy, eso sería, bailemos como las trillizas de oro, una semana cada una, ahí está más repartidito. No, puede ser, pasa que justo tengo que bailar a vos, queda eliminada. Ay, qué malo que sos. Yo te rebanco, ¿eh? Si vos querés. Yo me reprendo, yo te hago la gamba si estás con Roma. No, pero ¿cómo vienen de verdad, Dalma, los ensayos? Porque siendo, no siendo bailarina, es re difícil tener que ver una coreo y copia. No, empezamos ayer igual, vamos un ensayo. Claro. ¿Y ahora ha sido re decepcionante? ¿Con qué arrancan? Con disco. Con disco, con disco. Con disco como siempre, es como el fijo. Con disco. ¿Y fue decepcionante o tuvo bien la primera clase? Sí, nos pasaron la música, tenemos a Anto, Anto de coach. Hablaba otra cosa, la mina, no quería hablar de lo mal que bailaba. Ah, claro. Anto de coach, Facu, que está bárbaro. No, la verdad es que Anto tiene mucha paciencia. Es una genia y Facu también y yo, la verdad es que me estoy adaptando. Es muy difícil bailar al revés de lo que ves en la pantalla, es imposible. Ah, claro. Pero nada, estamos metiéndole ahí todo para que salga bien. Muy bien, Dalma, te deseamos lo mejor cuando termine la cuarentena y cuando todos volvamos a vida normal, te esperamos en el programa y vamos a estar, obviamente, cuando empiece Showmatch, vamos a estar al tanto de todo lo que pasa en el bailando y obviamente vos estás incluida. Así que, gracias, felicidad y gracias por estar móvil. Feliz cumple, te queremos. Beso enorme a tu mamá y a... Les voy a pedir un favor, porque ya los veo siempre y quiero... Lo único que les pido en el bailando, digan que bailo mal, que soy horrible, que no sé qué, pero no digan que no saludo a la gente, que no beso porque me muero. O sea, eso es lo peor que me pueden hacer. Bueno, que ahora no podés besarla. Ahora tenés la excusa perfecta. Por favor, les pido. Ahora al revés, si besás a alguien está mal. Pará, eh... No, no, pero no. Sí, ahora si le das un beso, yo voy a decir, la desubicada de Dalma empezó a besar a todo el mundo. Rompió la cuarentena. Claro, rompió la cuarentena, quiere contagiar a todo el mundo. No, pero ahora no, no tiene conciencia cívica. Ay, perdón, le puedo dar un consejo, Dalma, nunca cuentes lo que te molesta en el bailando, porque ya dije, no me gusta que se metan con mis hijos y te van a dar justo ahí, así como decir, no me importa nada. Claro, no hay que mostrar las debilidades. Lo primero que va a decir Ángel es, te vi que no saludaste a nadie, Dalma, lo primero que va a decir Ángel. Ay, Dios. No, me muero, me muero. Me muero. No, sabemos que sos educada, sabemos que te educaron muy bien, tu mamá también es muy educada, así que lo sabemos perfectamente y si pasa eso, sabemos que es mentira. Quédate tranquila. Sí, beso, beso a tu familia hermosa, Dalma, y a tu mamá y a tu hermana. Me voy a ensayar que lo necesito un montón. Chao, Dalma, gracias. Feliz cumpleaños. Que termines bien tu día. Feliz cumpleaños. A él está llegando el oso que le mandé yo de regalos. Un oso así gigante. Lleno de ácaros. El oso Arturo. Sí, lleno de ácaros. Uy, señores, primero hay que ver, atención, famosísima, pero famosísima figura del mundo del espectáculo argentino que tenía su casamiento programado para mediados de mayo, acaba de decir, coronavirus, thank you for all, pero no puedo hacer el casamiento. Habrá perdido mucha plata, también hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si los salones te reconocen. ¿Vos la conocés, Denise, amiga tuya? Yo la conozco mucho. Sí, sí, tengo buena voz. ¿Ya vive con su novio? Sí. Yo al novio no lo conozco, no sé ni cómo se llama. Y otra cosa, un dato que me acordé, su familia es muy, muy católica, muy religiosa y era muy importante para la familia que ella se case por iglesia. Cuando mostraba la cola, la familia se enojaba. Se enojaba mucho. O sea, ella tuvo la familia como muy en contra por esto de que mostraba el cuerpo, que era sexy. Aparecía en teleclick con la cola al aire. ¿Pero vos trabajaste con ella? Sí, ya. Bueno, por eso se fundió. No, sí trabajé con ella. ¿En una obra de teatro o en televisión? Coincidí varias veces en televisión. No, y después en temporadas, por ejemplo, ella estaba en alguna obra y yo me la he cruzado. Es buena onda, porque a mí... Re buena onda. Re buena onda, re... Ay, parece medio rara ella. No, re buena onda. Es re buena onda. Y trabajó con un... Y es gamba siempre. O sea, vos la llamás... Es de las que no se olvidan, viste, nunca de dónde vienen. Tiene verdad. Tampoco sabe de dónde va, ¿eh? Yo tuve unos encontronazos con ella. ¿En serio? Bueno, pero ¿con quién no tuviste encontronazos? O sea, no hay ninguna pista esa. Con quién no tuvo, claro. O sea, puede ser. Desde el presidente hasta el señor de limpieza de acá. Esa de Calcuta se pudo haber cruzado. No, impresionante. Te voy a decir. Enumera, enumera con quiénes no tuviste mejor. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Escucha, pará. Una pregunta más. Sí. ¿Trabajó con un conductor mega recontra famoso de Argentina? Pero muy. Que no es Tinelli. ¿Cómo? ¿Trabajó en qué sentido? Porque trabajó con Tinelli. Pero ¿qué decís vos? No entiendo. Sino de participar de un programa de este conductor mega famoso. No, no. ¿Con Marley? ¿De Argentina? No trabajó con Marley, ¿no? Sí, habrá estado. Un viaje habrá hecho. Un viaje. Ah, viajes, viajes, pero no fue secretaria de Marley. Además, voy a dar un dato. No, no, no. Pero ella Marzol. ¿En la radio? Voy a dar un dato que... Ah, mirá. Puede ser. Voy a dar un dato que vos te vas a acordar. A lo mejor el público, a lo mejor también, pero ya para ir de verando. Fue panelista de este es el show. Sí. Dale, ¿en serio? Sí. Fue panelista de este es el show. En la época de Guido, Majo. En la época de la gestión de Nidumas. Fue hija mía. La gestión Connie Ansaldi. Sí, sí. Ah, por eso la buena onda. Fue panelista de este es el show. Para que vayan... Mucho tiempo. Para que se desconcerte con eso, lo sabía. ¿Y querés más todavía? ¿Querés más? ¿Querés más? Además del bailando, estuvo en el cantando por un sueño que ambos dos condujimos. Uy, pobre, sí. Pero dijeron que cantaba como el... Sí, bueno. Cantaba muy mal. Por eso Denise sabe cómo cantaba, porque fue la conductora. Sí, y recuerdo que tuvo las peores notas de la historia. Y en el patinando estuvo. Ahí está el carisma. Ahí está el carisma. Cantando mal llegó hasta las instancias finales del cantando. Como Ileana Calabria. Pero no ganó, claro. Pero no ganó, pero fíjate. ¿En el patinando estuvo en el primero? Patinó también. Sí, patinó también. Patinó, cantó, bailó, barrió, hizo de todo. ¿Hizo de todo? Sí, no, hizo de todo por un sueño. Todo por un sueño. Y hizo cosas no por un sueño también. Como por ejemplo... Si ya lo digo, la van a descubrir. No, sí. Sí, bueno, pero... ¿Sí? ¿Ya la podemos ir diciendo? Bailaba por un sueño y también cuando bailaba te daba sueño. Y te daba... ¡Qué malo! ¡Baila sueño! No, pero sin ser por un sueño ni nada, ella publicó libros también. O sea, tiene un talento para escribir. Tiene libros. Tiene libros. ¿Libros de poesías? De poesías. Libros de poesías. De poesías, poemas. Ella se autodenomina poetisa. 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 ¿Estamos en condiciones de decir que es una poetisa argentina? Sí, pero no digamos que es Afoncina Storni porque sería una falta de respeto. Bueno, pero tiene un libro escrito de poesías. Me voy con Jope que lo acabo de ver. ¿Escribí un libro de poesías vos? ¿Escribiste un libro de poesías? No. Sí. ¿Sí? Sí. Ay, traelo mañana, por favor. Claro. En realidad es un libro de arrimas. Sí. Señoras y señores, se habrán dado cuenta, la mega famosa que lamentablemente tuvo que suspender su casamiento que iba a realizarse a mediados de mayo es nada más ni nada menos que... Belén Francese. ¡Ay! ¡Pobre Belén! ¡Pobre Belén! ¡Pobre Belén! ¡Me duele Francese! ¡Ah, había sacado un hit! ¿Se acuerdan? También cantó. Tenía un tema que era un hitazo. ¡Ah, no! ¡Mueve el poto! ¡Mueve el poto! ¡Ese! ¡Ah, el poto! ¡A bailar el poto! ¡¿Cierto?! ¡Sí! ¡Vamos a bailar el poto! ¿Ves que es malo el tema? Fue la primera eliminada, creo, del patinando, ¿no? Del patinando fue una primera eliminada. La primera eliminada. Sí, sí, puede ser la primera. Vamos todos a mover el poto. ¡Meleando la cinturita, poto! ¡Está acudiendo todos bien el poto! ¡Cómo te gusta que te mueva el poto! Sí, sí, muy bueno. ¡Era re pegadito, papá! Sí, sí, nos habíamos olvidado que había hecho un hit. ¡Mira, chico! ¡Muchas olvidados! Hablábamos del koala. Tengo malas memoria, pero no tanto. A veces... No, muy bien, muy bien. A veces se te dejó. Bueno. Cintia, ¿cómo era el de Cintia de la tanga? El hilo dental. El hilo dental. Y Marengo lo tenía. Que tu hija decía el hilo mental. El hilo mental. Marengo tenía uno también. Marengo tenía uno. Sos muy melómanos, Barbie. Sos mucho para vosotros. En instante. Bueno, acuérdate. Le damos un beso enorme a Belén Francese. Lamentablemente suspendió el casamiento. Después vamos a ver si mañana podemos hablar con ella para que nos cuente. Nosotros estamos en la parte, digamos, más divertida de tratar de descubrir el enigmático. Pero la verdad que no debe ser una situación muy cómoda suspender un casamiento. Los que nos casamos sabemos que la organización lleva muchos meses. Hay mucha ilusión, mucha guita invertida y todo eso lamentablemente se pierde. Están queriendo y suponen que para octubre lo van a poder hacer. Así que estarían reservando ya fechas y todo para octubre. Lo que dijo Belén, y me consta ahora, es en cuanto abre el registro civil. O sea, si mañana dicen, el jueves abre el registro civil y yo voy y me caso por civil. O sea, me voy a casar por civil ante todo y después la fiesta quedará para octubre. Está bien, no quiere que se le escape. No, no quiere que se le escape. Claro, ella se quería casar siempre. Él también se debe querer casar. Sí, que no se le escape Belén que es un bombón. Es un amor de persona. Enseguida Martín Baclini con nosotros. Vamos a ver cómo se te prepara para el bailando. Cintia Fernández está muy dura con él. Está muy enojada. Le dice cosas no solo en LAM, sino también en redes sociales, en Twitter. Está escribiendo cosas fuertes hacia Martín Baclini y vamos a estar hablando con él. Y ahora sí nos vamos porque tenemos a la reina de la cocina, a Elba. Un aplauso enorme. La ganadora de MasterChef, del primer MasterChef. ¡Melita! ¡Hola, Elba! ¡Hola, hermosa! Gracias, Chico, a la distancia. ¡Qué grande! Bueno, gracias por la invitación. Bien, contenta. Bueno, cumpliendo con la cuarentena, obviamente, como todos los argentinos. A full con el tema de la cocina. Imagínense que estoy con mi hija, con mi sobrina, con mi sobrinito. Así que... ¿Cuántos son ahí en cuarentena? Y somos tres niños más cuatro adultos, siete más o menos. ¡Hala, mierda! ¡Qué lindo hacer una cuarentena con Elba, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, qué bárbaro. Qué lástima, no me tocó ahí, ¿no? ¡Claro! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Mi familia se va a ir a lo de Elba. Sí, sí. ¿Y qué cocinás? ¿Qué estás cocinando, Elba? Y más que todo, recetas prácticas para que puedan hacer en casa, con los más peques. Hoy los chicos hicieron yokis de papa. El otro día hicieron helado de banana split, chifá, pancito, muffin, bizcochero casero. O sea, recetas copadas y también económicas, sobre todo, porque la idea es hacer con ingredientes que uno tiene en casa, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Mira, estoy leyendo y le cuento a la gente que vamos a hacer churros caseros. Que pareciera que es muy difícil de hacer el churro, me da un poco de miedo. Pero bueno, explicanos a ver cómo es. A mí me parecería un imposible hacer un churro caserito así. No, yo me deprimo, no puedo. No, no, me da la cabeza. Vamos a ver si podemos, José. Dale, a ver, arranquemos, Elba. De fondo van a escuchar Angurcito, Candelita, que es mi sobrina, que me ha ayudado con el tema de la cámara. No hay problema. Vamos a hacer un pequeño viaje acá, a lo que es la cacerola. A ver, mi amor, si me haces un plano. Muy bien. Acá tenemos una taza, sí, de agua. Más abajo, más abajo. Si hay que poner más abajo, no vemos la taza. Ahí. Eso, una taza. Guarda el cable, que no se queme. Ojo, ojo, mi amor. Una taza de agua. Vamos a agregar una taza de leche, sí. Si no tenés leche, nos vamos a agregar un cojitín más, sí, de agua. Es solamente para darle un toquecito de sabor. Para realzar lo que es el dulce, apenas una pizquita de sal. Una pizquita de nada. ¿Ah, pizquita de sal? Guarda la llamarada, chico, que va a quemar el cable, por favor. No, no pasa nada. Vamos a agregar esencia de vainilla, sí, un poquitín. Me encanta el esencia de vainilla. Todo esto vamos a agregar, sí, le da, ojo al piojo con el esencia de vainilla, porque se le pone mucha cantidad, es muy, pero muy invasiva. Ah, perfecto. Acordate, una taza de agua. ¿Fuego lento? No, está full, eh, está full. Ah, fuego full, eh, no lento, a full. No, no. Perdón, Elba, entonces recordemos, recordanos, una taza de leche. Sí, una taza de leche, una taza de agua, una pizquita de sal, sí, para realzar el dulce. Sí. Y para darle un tropezito de sabor, le vamos a agregar esencia de vainilla. Perfecto, está sencillísimo. Sí, sí, ¿cuántos ingredientes? Dos, tres en realidad. Sí, sí. Es más, si querés sacar la leche, lo podés hacer tranquilamente. Una vez que esto está en enullición, que empieza a hervir, que son minutitos, sí, que nosotros vamos a adelantar la receta porque queremos hacer algo más rápido. Ajá, el cable, el cable, chicos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Y eso qué es? ¿Aceite? Este es aceite, sí, aceite. Lo vamos a freír en vivo para que la gente vea que son recetas que se hacen y que son súper fáciles. Perfecto. Vamos a agregar dos tazas de harina común. Mirá, así de golpe. Ahí está, sí, señor, muy bien. Harina, ¿es la harina que utilizamos para hacer pan, pizza? ¿Cuatro ceros? ¿Cuatro o tres ceros? Porque yo nunca las identifico. Tres ceros, sí. Tres ceros, muy bien, como me saqué en matemática el primer trimestre. Si tenés cuatro ceros, también podés utilizar, ¿sí? Ah, perfecto. Yo tengo cuatro ceros también, tengo cuatro ceros. Sí. Aparte, la tres ceros es más económica, ¿viste? Sí, es más barata, es verdad. Más barata. Mezclamos, mirá, mirá cómo se va haciendo todo una... Un grujo. Es como una masa... Sí. Mirá, ¿tú una pasta? ¿Sí? Está buenísima porque encima le vas a dar una precaución a lo que es la harina. ¿Sí? Ajá. Vamos a ir mezclando. ¿Sí? Mirá cómo se desprende el borde. El fuego sigue prendido, ¿no, Elba? Digamos, seguimos calentando esa masa. No es que ya una vez que hirvió la leche lo apagamos. Sigue prendido el fuego. No, no. Sigue prendido el fuego. ¿Se dan cuenta? Porque el cable se va derretiendo, ¿sí? Sí, sí. El cable va quedando finito. Claro. Miren, acá una vez que ya se desprende la pared, está acá. Dos tazas de harina, una taza de leche, una taza de agua, esencia de vainilla y ya tenemos la masa básica para churros, ¿sí? Ajá. Con esto ya nos vamos para un plano más general para armar lo que es la preparación. Que, bueno, es súper fácil, ¿sí? Miren, esto ya está listo. Mientras está todo el aceite se sigue calentando al lado, ¿no? Sí, lo pueden tranquilamente preparar en aceite, lo pueden hacer en grasa. Y sin una versión también un poquitín más saludable es hacerlo en el horno. Ajá, está bien. No entiendo cómo sale el churro. No, pero el churro es frito. No, el churro es como la milanesa, la milanesa es frita. Claro. Lo que no entiendo es cómo sale un churro de eso, chicos, no entiendo nada. Estaba pensando lo mismo. No sé cómo sale un churro. Sí, sí, sí. A ver. Acá les muestro. Tengo un dispositivo, ¿sí? De última tecnología. ¿Se acuerdan de la churrera esa que hacía un puerto así? Sí. Que tenías que sacar al plazo. Bueno, no, no. Mi hermana me consiguió una casa de productos chinos. Es como una pistolita que me vas a ir rostando acá. ¿Te pasaste a colengel? Sí. Sí, sí, sí. Y haces como técnica pistolita y no se esfuerza nada y sale solo el churro. Ah, mirá qué bien. Pero si no tenés ese dispositivo... No, tenés que ir a comprarlo. Tenés que ir a la paladería. No, no, la paladería si lo tenés. Y lo vas aplastando, lo cortás y sale todo lo que es la formita también. Me encanta él, no te resuelve todo. No hay churrera, lo hacés con la botella. ¿Cómo te vas a comprar? No hay un bazar. No, no hay un bazar. Y si está abierto hay que denunciarlo. Igual, esto siempre con cuidado, ¿sí? Con precaución, con supervisión. Porque los churros tienen una trampa también. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que si no haces una buena presión, se te pueden explotar en el aceite. ¡No! ¿En serio? Sí. Mirá que... Se te explotan y terminás en una baza y te explotó un churro. No, sería terrible. Qué peligro, yo no lo voy a hacer. A mí me explotan seguro, chicos. No, pero eso en casos particulares contados, cuando lo hacen quizás churros con manga, que la manga conseguís el piquito. Pero puede pasar eso. Miren, acá ya cargamos lo que es la churrera con la pasta. Mirá cómo sale el churro. ¡Ay, qué genial! ¡Qué impresión! Obviamente que está súper caliente, pero aún así lo vamos a freír acá en el aceite. A ver, mi amor, me haces un plano. Elba, si querés hagamos algo. Mientras vos empezás a freír y todo, andá haciéndolo, que ahora volvemos con vos. Pero pará, hay que freírlo y si ahí termina, ¿y si ahí cuánto tiempo lo dejas friéndose? Y unos minutitos en realidad es. Claro, y el cable a gusto. Si vos querés ponerle cable, le pones cable para que sea más rico. El cable ya se frió. Sí, ya está. Bueno, enseguida volvemos, Elba. Muy didáctica, como siempre. Ya volvemos con vos. Me gustó, claro que me gustó. Ya volvemos, ¿eh? Muy bien, Elba. Te hizo enseguida un... Qué buena la maquinita esa. Sí, la maquinita es clave. Igual me da miedo que explotan, me va a explotar seguro. Vieron que Jimmy Monteverdi hizo una receta el otro día, que era la tarta con el quesito. Sí, sí, lo hiciste. Lo hice y me made it, ¿viste el programa? Porque lo enrollé al revés. Enrollé de lo finito a lo grueso y me quedó como una bola. Igual estaban riquísimos. Pero bueno, ya entró y se me dice, mamá, era al revés. En el estómago se mezclató. Se mezclató, tenés razón. Sí, pero te queda mucha pasta dentro. Tenemos en línea a Martín Baglini vía Skype. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, vos. Un aplauso. Un aplauso, Martín. Confirmado para el bailando también. Estoy con la mano puesta en el teléfono, no sé ni cómo se usa esto. Es un teléfono, ¿cómo no sé cómo se usa? O sea, dejálo en un lugar quieto y mirá la cámara. Es very simple. Lo tengo con la mano, ahí está. Y si no, buscá alguna mesita, algo donde apoyar. Claro, un libro, poné un cassette. A ver. Ahí se escucha mejor. Ah, ¿me queda ahí? Sí, pero alejate un poquito porque en primer plano asusta. Ahí está. Qué malo, ¿qué? Es verdad. A ver, Manny, tenémelo. Chicos, es el peor Skype que tuvimos en la vida. Yo creí que era más caillero, Martín. Lo hizo mejor Soledad Silveira, chicos, ya te digo. Gracias, Alfano, ni te cuento. Gracias, Alfano, está impecable, claro. Claro, claro. No, qué bien que estás enfocando, Martín. ¿Qué es mi mamá? Pará. No, 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 es genial. No puedo, ¿eh? No puedo, ¿qué es lo que estoy viendo, chicos? Bajá un poquito el volumen, me pide la cámara. No, pará que no se ve cómo poner la cámara, que pide que bajar el volumen. Che, muy bien, ¿eh? Pará que ya traemos una bruja para que te lea las manos. Sí, como a Laurita Fernández que le dijeron que iba a tener tres, chicos. A ver, a ver, ahí está, ahí está. ¿Cómo es esto? Parece un señor de 90 años intentando... Hacé una selfie, como si te estuvieses haciendo una selfie. Se está haciendo el gil, me parece, para que no le prometemos. No, 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 no. Ahí está bien, ahí está. Ahí está bien. Sí. Si no llamo por teléfono, ¿qué es eso? Apagá la tele. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, bravo. Ahí. Ahí, dejá quieto, ahí. Dejálo quieto. Muy bien. Listo. Bajá el volumen o apagá la tele, Martín. Estatua. Apagá la tele, mami. Eso, papá. ¿A quién le habló? A la madre. A mi mamá. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien, acá en casita con la mami, tranquilo. ¿Los dos solos? Sí, sí, estamos los dos acá hace rato desde que arrancó la cuarentena. ¿Y cómo la venís llevando? Bien, muy bien. La verdad que estuve, por un lado, suerte de estar con ella, porque si no solito iba a ser medio complicadito, pero... Y ella también, sola, también complicada. Ella iba a estar con su familia en Rosario, porque estaba acá por un tema de salud de mi hermano, pero, por suerte, marcha todo bien y... Y nada, estamos juntitos acá disfrutando. Y con la novia, ¿cómo hacemos, Martín? ¿Muchos videollamados? Vos sabés que no, más que nada, hablamos por teléfono, una vez al día, dos, pero re lindo. Estamos conectados de otro lugar, obviamente. Ya nos dimos cuenta que videollamada no hace con la novia. No, no, videollamada no hace. Sí, sí, vemos que no haces videollamada. Está clarísimo que no hay videollamada, no hay... No hay sexo virtual, no hay nada. No saben lo que estoy ensayando con este telefonito, pobrecito. Ah, claro, porque tienen que ensayar, como hablamos recién con Dalma. Ah, claro, y además ni se enfoca él mismo, la coach ni lo debe ver. No, no, lo que pasa es que cuando ensayo pongo una mesita, no sé qué me pongo y trato de verme el cuerpo entero, como puedo. Pero es un loco lo que hago. Claro, claro. Es un estado. Bueno, me contás un poco qué pasa con Cintia, esto que está pasando en Dlam, esto que pasa en Twitter, donde realmente está como... Yo no quiero decir la palabra despechada, porque si no las mujeres saltan y... Enojada. ¿Enojada? ¿Qué diferencia entre enojada y despechada? Y despechada vos le das como un tinte así de que... De venganza. O que es algo que tiene que ver con el amor o con la relación. ¿Y vos crees que no tiene que ver esto con el amor? Ella está en inferioridad de condiciones... No, está enojada. Todos estuvimos enojados alguna vez en la vida. Decepcionada, enojada, desilusionada. ¿Y entonces despechada? Como que le quita valor. ¿Qué hace una mujer despechada? A la mujer despechada le quitás valor. Y te hierve el conejo. ¿Qué hace una mujer despechada? No, eso es un término muy machista, no lo quiero usar. ¿Un hombre despechado no hay? No, sí. ¿Cómo que no hay hombre despechado? Es un sentimiento de estar despechado. Sí, miles de veces, sí. Pero por eso, definime persona despechada. ¿Qué hace una persona despechada? No, me parece que es algo muy peyorativo hacia la persona. No importa, pero no importa. Definime qué hace. Como que no validás su enojo. No, pero no me... Definime qué hace una persona despechada. Maldades contra la otra, con la persona que lo... Se venga, se venga de algo. Está despechada, entonces. Sí, sí, es eso. Si la definición es hace maldades o dice cosas con respecto a su exparecha, evidentemente está despechada. Ella no hace maldades, solo habla. ¿Pero cómo? Habla. Habla, tiene derecho. Y sí, dice maldades. Dice cosas que no sé. Tiene derecho a hablar. Le hizo devolver toda la plata de la guardería donde dejaba la lancha. Pero bueno, ¿qué hable? No opinemos nosotros. Quiero saber qué opinión te merece de todo lo que estamos hablando. Bueno, ante todo, viste, uno hoy en día tiene que ser por demás respetuoso porque hay tres criaturas en el medio y yo no quiero que mañana vean un show de un ida y vuelta entre Cintia y yo, sinceramente. Llegaste tarde. Después... No, no, yo no. Yo no llegué tarde. Y sí, ya lo están haciendo. Yo no. Vos ves, mi postura es totalmente diferente. Es otra. No, yo no... Si vos hubieses agarrado tus cosas y te hubieses ido a Rosario a hacer tu vida, todo esto no pasaba. ¿Esto es porque vos querés seguir en el medio? No, no. Pasó a pena que conocí a Agus y no estaba en el bailando. Bueno, está bien. Tenés razón. ¿Qué pasa? Pero pará, pará, pará. ¿Y qué? ¿No tiene derecho a ir al bailando? Te pregunto. Sí, tiene derecho. ¿Y por qué le decís eso? Pero entonces que no diga que no quiere hacer un show de la separación de Cintia, evidentemente. No, no. Yo no estoy diciendo que quiero hacer un show. Lo que digo es que son dos posiciones diferentes. La de ella quizás es la que uno ve y la mía es la que uno ve. Martín. Yo no... Sí. ¿Qué te pasa cuando la escuchás a Cintia decir, entre otras cosas, por ejemplo, que siente que vos la usaste? Que fingiste todo, que la usaste, que la utilizaste, su fama, su popularidad, sus redes, esto, lo otro, sus fans. Chicos, mirá, por un lado, sin entrar en detalles, si yo hubiese querido ser famoso, lo hubiese sido hace muchos años atrás. ¿Por qué decís eso? Porque uno, tuve posibilidad de conocer gente linda y del ambiente, y sin embargo, nunca me vieron con nadie. Después, independientemente de eso, decir que la usé, ¿cómo haces para usar una persona durante un año, porque yo la conocí el 5 de mayo y entré en junio bailando? ¿Qué haces esos 12, 13 meses? O sea, sos un visionario que decís, Marcelo, ¿me vas a llamar para tirar paso en la pista del bailando? Pero, ¿quién me va a imaginar que iba a terminar ahí tirando un paso? O sea, es claro que no. Yo a la Cintia la amé, la cuidé, a ella, a sus hijas, a su familia entera. Y ella se cansó de decirlo por todos lados. Cartas de mi casa, cosas de acá, de allá. Y de repente conocí a Agustina y entré al bailando y soy el peor del mundo. Bueno, no me voy a creer ni que fui el ángel, ni que soy un diablo. Es la vida. Y todo lo que dice ella, que habías contratado a un guionista, creo que lo nombra a Sergio Marcos, ¿no? Un guionista de teatro que es genial. Para las freias. Es un humorista espectacular, es un guionista genial. Digo, ¿es verdad esto? ¿Lo habías contratado? Primero, primero. No está apenado por la ley, ¿eh? No, no, pero lo aclaro. Me lo presentó ella. Y ella se juntaba conmigo. Ah. Pero entonces, ¿lo del beboteo fue todo armado? No, no. ¿El Beboteo, todo guionado? No, que no fue para eso. Porque no es que nos decía qué tenemos que hacer y todo eso. Era para dar a sus consejos de la televisión, de cómo manejarnos, de cuidarnos, pero nada más. No le salió muy bien, ¿no? No, pero pará, yo lo conocí por Cintia, chico. Lo conoce a Cintia, se hizo teatro de Mahatma con Flavio Mendoza, con Cintia. Pero es verdad que vos le... O sea, lo que está diciendo... ¿Vos le pagabas? Ella me lo presentó a mí para la pareja nuestra. Por eso, ¿y vos le pagabas para que él lo coache? ¿Y si quién le va a pagar? ¿Para que te coache a vos, más que nada? Cada tanto nos reuníamos, pero fue más que nada sobre el final del bailando. Ahora, Martín, igual, más allá de si vos le... Digamos, si tenían a alguien que no está mal, que te coachea, que te prepare una previa divertida... Pero no, yo, Chico, pará, pará. No, perá, perá, déjame terminar un segundito. Que no está nada mal, porque la verdad es que producir una previa es reimportante y está buenísimo. Pero más allá de eso que hicieron, me parece que acá lo más grave es que Cintia salga a contarlo, porque tenía que ver con una preparación... ¿Qué sentís con ella contándolo más? Pero no sé qué cuenta si ella me lo presentó a mí. Es como que yo cuente algo que le presenté yo a ella. O sea, sí, es verdad, Cintia. Sí, vos me lo presentaste y con vos trabajabas. Y aparte, no es malo, no es ilegal. No es que te estás deschabando con algo que se te puede juzgar. Y el tema del call center, que dice que vos pagás un call center para que la gente llame. Del call center, ella se encargó de averiguar cuántos votos entran y no sé cómo es el tema del call center, porque él ya decía una cosa, decía otra. Pero son todas cosas, a ver, no tiene sentido común cada cosa que dice. Está todo el tiempo buscando el generarle daño al otro. ¿Y por qué quiere generar ese daño hacia vos? Por lo que todo el mundo sabe. Porque estoy con Agustina y estoy muy bien y soy feliz. ¿Y vos decís que ella quiere seguir con vos? ¿Ella seguiría estando si hoy volvés? No, no, no creo. Igual yo ya cerré la tapa hace ocho meses. Ni idea. ¿Y te preocupa lo que diga ella? ¿Te pone mal? ¿Qué sentimientos tenés cuando una persona que, según vos, y claramente te creemos, amaste? Tiene estas cosas de bronca, este tono donde dice un montón de cosas feas, donde intenta todo el tiempo deschavarte con cosas para hacerte quedar mal. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, principalmente si uno ve la vida de cada uno, yo, toda mi sex, tuve una relación hermosa, terminé de una manera re linda. ¿Qué te puedo contar? Todas cosas lindas. La primera mujer que yo termino en estos términos es con Cintia. Y Cintia, si vos lo escuchas hablar de papá de las nenas, ha hecho cosas, pero directamente, irreproducibles. Y, sin embargo, ¿qué querés que haga? Mucha gente me dijo, ojo cuando te pelé, ojo cuando te pelé. ¿Ah, sí? ¿Te decían? Sí, sí. ¿Luciana, por ejemplo? No, no, pero... Y Luciana te lo había dicho. A ver, chicos, la realidad es que siempre tiene a alguien de turno para matar. Ahora me tocó a mí. Y bueno, acá estoy. ¿Y cómo te imaginas el bailando con ella? ¿En algún pasillo? ¿En la sentencia? Si tenés que ir al teléfono. Sí. No, yo si la veo, le doy un beso y un abrazo, después del coronavirus que pase, no sé, todo esto, pero no tengo problema. No guardo rencor, no... No, pero hay algo también que tenés que entender, Martín, que si ella está tan dolida y tan susceptible, responderle con besos y abrazos, hay un momento que también genera... ¿Y por qué? ¿No le voy a saludar? Más bronca. Sí. Porque es bueno, el abrazo y el beso, no, está todo mal, está todo mal. Bueno, pero si no saluda, también se van a ojar. Pero si no saludo, soy un mal educado. No, le podés decir hola y seguir y ignorarla porque... ¿Qué? No, no. Tenés la excusa ideal ahora con la pandemia y le das un codito así, seguís. Martín, ¿qué fue lo que te... Codazo. No, codazo no, codito. ¿Qué fue lo que te desenamoró? ¿Cómo pasaste de, bueno, de nada, apostar a armar un proyecto de vida, pagarle la escuela a las chicas, tener una relación súper bonita como vos siempre contabas acá, a esto, a desenamorarte y hacerte un costado? Pero, chicos, mirá, en diciembre, que fue la grabación de las nenas, ella me... Porque yo iba a mostrar todo lo lindo siempre, jamás me pondría a mostrar un audio como hizo ella ayer, que muestre lo que quiera. Me mandó un texto enorme que yo lo tengo porque lo guardé por un tema que es lindo, es hermoso lo que hizo. Imaginate que estoy diciendo que es hermoso lo que hizo. Que hablaba justamente del agradecimiento, agrava de que si a ella le pasa algo, por favor, que siga en contacto con las nenas, que siempre se va a ocupar de agradecerme en vida todo lo que yo hice por su criatura. Eso en diciembre estamos hablando. Pero la pregunta que te hizo Barbie fue otra. ¿Qué fue lo que te desenamoró? Pará que te termino. Te hago esa introducción porque en febrero pasó lo mismo, 14 de febrero. Ella vino a mi casa con regalos, con un montón de cosas. O sea, hasta ahí yo era el perfecto, era el ángel de su vida. Dicho por ella, no por mí. Después, ¿qué me pasó a mí? Yo me desenamoré, de la manera que me enamoré. ¿De qué? Porque hay... No sé si hay un de qué. Quizás pensamos diferente, vemos la vida diferente o queremos vivir cosas diferentes. Tengo derecho a desenamorarme y hacer mi vida. Sí, en el audio que ella mostró había como cosas de las que ella hacía que a vos te molestaban por lo que más o menos entendía. Esto de, no sé, de saludar de determinada manera o de hablar con alguien o de mostrar el cuerpo o alguna... No, pero en eso, eso es un audio, imagínate que es después de que habíamos mandado, no sé, diez audios. Ella agarró ese audio, pero si todas las parejas terminan de esa manera, estaríamos en Disney, chico. Pero perdón, ¿qué quisiste decir con eso de nunca una mujer se me trepó como un mono con la dos? Se me abrió de gamba. Sí, era una foto que te hiciste. ¿Qué quiere decir eso? No, te explico porque es clarísimo. Ella viste que con el tema de Luciana odiaba que me bebote y que haga todo eso de la voz que tiene Luciana que hola Martu y todo eso. Sí. Que habla igual conmigo, con Polino o con José María Litorri. Es lo mismo para Luciana. ¿Qué pasó? La mejor amiga de ella o una de las mejores amigas, estaba en pareja con este chico. Y yo lo que le dije fue un consejo de hombre y lo reconozco, es sí, me parece que no es lo ideal que lo hagas eso. Sos una bomba, sos hermosa y te le subís así y es medio fuerte para tu amiga quizás. O sea, no es un contexto normal. Claro, lo que dices, si a vos te molesta que una persona me bebotee, diga, hola Martu. Ponete el lugar de la novia que vos le trepas al novio como si fuese un mono por lo que acaba de decir. Eso es lo que quisiste decir. No por vos, sino por el pibe. Es que... No porque el pibe se puede poner celoso. No, no, a mí obviamente que tampoco decía que no parecía un acto normal, no te lo voy a decir que no. Pero se lo dije, ¿sabes qué me respondió ella, chico? Gracias por decírmelo. Nunca tuvo un padre que me lo dijo. Por eso te digo que es increíble que esté así. O sea, yo no entiendo por qué tanto odio, tanta bronca, pero bueno, entiendo que siempre que termine una relación se mata con el que está ahí. Con Matías pasó lo mismo, conmigo también y bueno, me tendría que acostumbrar a que diga, pero yo este es el último lugar en que hablo de ella, no hablo más. No, no digas eso porque se te va a hacer muy difícil, me parece. Si vas al bailando te van a preguntar, Martín, ya lo sabés. Bueno, puede ser un poco ahí, pero no mucho más. Yo ya, para mí es una etapa recontra cerrada, chicos, no. Acá nadie le debe nada a nadie, ni ella a mí, ni yo a ellas. Yo soy una persona totalmente respetuosa en la relación, nunca me encontré un mensaje, una infidelidad, nada. ¿Estás cansado? Me dediqué a su familia. Sí, obvio, sí, estoy harto. Sí, sí, obvio. ¿Estás harto de qué? agota también. ¿Harto de qué? Es que deje de hablar de mí, que haga su vida, ya está. ¿Estás harto de que hable de vos? Pero es que no tiene que hablar más de mí, ya está, si piensa que soy una basura, está bárbaro, la respeto, pero sé tu vida, no repitas con Twitter, yo no tengo ni Twitter, pero hoy denunciarme que violé la cuarentena cuando estoy yendo a ver un hermano que tuvo un ACV, ¿qué le pasa? Y lo robó el presidente, lo robó el presidente. Lo tengo que contar. Estabas haciendo un móvil, no fuiste a visitar a tu hermano. No, mi amor, mi vida, no, escucháme a mí, si yo lo vi. Sí, por eso mismo, en la puerta de la clínica de mi hermano, y terminé el móvil y entré, ¿y qué crees que haga que no le dé el móvil, que no vaya corriendo y le falta el respeto a los periodistas? No, pero para seis ciudadanos que están en la calle dan los móviles, Fernanda. ¿Qué? 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 Pero igual, puede dar un móvil, pero no está violando la cuarentena. Bueno, chicos, está bien, no violando la cuarentena. Pero entonces, ¿cuántos móviles tenemos gente que está en la calle? Bueno, está bien, tienen razón. No, bueno, pero no me lo digas como un loco. No, sí, ¿qué es? Tengo razón porque como estoy loco, digo, de verdad, tampoco. Pero aparte, chicos, vos llegás ahí y hay un profesional esperándote, ¿qué vas a hacer? No, tómatela, le doy el móvil y entro, sí lo mismo, entrar a las dos, a las una o a las dos, si me abren la puerta igual. Y aparte, yo hoy nada más lo veo por un vidrio. Claro, no es que salió para hacer el móvil, fue a visitar a una, el hombre que vayas a visitar a uno familiar y te agarra el móvil de Tele9 y te hace una nota porque estás en la puerta de la clínica. Chicos, se nos acabó el tiempo. Martín, gracias por este móvil. Por favor, esperamos ensayos tuyos que van a ser lo más terrible que vamos a ver en nuestra vida. Así que te agradecemos este aplauso para vos. Martín, nos vemos, gracias. Besa a tu mamá, manda un beso grande a tu mamá que se cuide. El peor camarógrafo por la historia de la humanidad, el peor camarógrafo, impresionante. ¿Cómo va a ensayar así? Chicos, estos sobres nunca le dimos gola. Ah, tenemos confirmados del bailando un montón, ¿eh? Bueno, mañana, tenemos los confirmados del bailando. Se quedan con María Calabró todo el equipo de Confrontados, mañana a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar. Los queremos mucho, quedate en casa. Hasta mañana, si los quieren. Chau, chau. Chau, chau. Chau.